y qué tal a todos mis mancos y mancas cómo están yo excelente espero que todos estén muy bien y pues nada que aquí vamos a continuar con otro episodio más de dead space a ver cuánto nos queda para acabar este juego que al fin de cuentas y me dejó seguirle aunque no tú al que no tengo una suscripción activa de Xbox Gold entonces gracias a la suerte que tenemos pues esto no se ve ni pito, pero bueno no pasa nada ya no me acuerdo dónde nos habíamos quedado vamos a investigar ok es para acá yo te recuerdo que esta parte se me hizo eterna eres un unidólogo por supuesto eres, ¿porque te confundí? bueno, no tenías una opción Isaac, te dije que era una cura y te viniste a correr ¿porque te haces esto? ¿porque no todos no me dejaron solo? eres un secreto peligroso Isaac otra vez con el marker otra vez con el marker ¡Qué bueno perra, qué bueno! ¡Qué bueno perra, qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno perra! ¡Qué bueno perra, qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno perra! ¡Qué bueno perra! ¡Qué bueno perra! ¡Qué bueno perra, qué 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 bueno perra, qué bueno perra! ¡Qué bueno perra! ¡Qué bueno perra, qué bueno perra! ¡Qué bueno perra, qué bueno perra, qué bueno perra! ¡Qué bueno perra, qué bueno perra, qué bueno perra! ¡Qué bueno perra, qué bueno perra! ¡Qué 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 bueno perra! me voy a morir, jesús que puedo comprar no mames, pues que queran que hiciera jajaja, uff ok, corazón se me decía que es tan fácil que se ve ahí oh puto esperaboso perros perros locos enfermos quieto, agarralo uff 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 Muchos putos asquerosos. De veras. Ahora sí ya. Después de que me espaché a medio mundo. Así que vamos a comprarnos... Mira, con eso. Unos cuantos botiquines. Porque si no, vamos ahorita en las últimas. Y estos perros nos acababan. Vamos con munición de sierra. Ok, hay minas. Venga, venga, ya es puto. Ok. 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 huevo, ay wey se está poniendo más perros señores, ay hijo, vamos a utilizar uno de estas madres para abrir aquí y a ver que nos dan, nos dieron bastante munición la verdad y ahorita vamos a mejorar nuestro traje porque si estamos ahorita viéndolas bien negras no es lo que quería pero pues bueno por lo menos ya estamos cerca de una mejora gracias Tengo que investigar bien. Tengo que investigar bien. Ok, ya quitamos el oxigeno, ya no hay fuego. Espera, ¿para dónde putas tengo que ir? ¿Qué verga es eso? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, pila? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Avrity! ¡Avrity! Me asustó. Bendita sea la metralleta. Tengo que seguir esos pasos. Para llegar al marcador. Uno de energía, vamos a guardar. Vamos a seguirle otro poquito más. Hasta el siguiente punto de guardado porque ya estamos llegando a la etapa señores de los 30 minutos. ¿Qué chingados es esto? ¿Munición del detonador? No sé por qué, pero aquí me huele mal. Me huele a caca. Aquí algo muy malo va a pasar. Y estos putos. Shit estos putos. De hecho y hecho. Pasó algo muy malo. Pasó algo muy malo. Agárralo. Puta madre. Ah. Conches fotos. No sé por qué. No sé por qué. Porque siempre me toca hackear. A la verga. Oye. Oye. ¿Quién te habló? ¿Quién te habló? Tónde está? Oh. Qué es una verga. Ya esta. Esta madre. Ya déjame en paz. Ya de veras. Llame. Con todo eso. Ya déjame en paz. Vuela de cojotos. Uff. Isaac. Está desaparecido. Escucha. Los pasos pueden destruir el marcador. Paso 1. Descubre en la máquina oscura. Paso 2. Los espalos van cerrados todo el mundo. No entiendo. Oh, Dios. Está vuelto. No. No, 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 no. Ok. Podemos seguir esos pasos. Ok. ¿Qué te ha quedado, imbécil? Vamos a investigar que bien no dejan. No. 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 Deja de. ¿Quieres hablar? Hablas desde aquí. No puedo decirme para ayudarme. Esa la última persona que me sintió a tomarme. verme aé traffic. Te defence. No teоминаaré. Sí. Des tires. Decideras y ya estás muerto. O líos. ¿Qué pasa? Hey, I can help you. Besides, we got a better chance if we stick together. Don't you agree? It's not a chance, Isaac. Other people, it's just a liability. I'll release the door lock. But after that, you're on your own. And please, don't follow me, okay? Okay, fifth. Let's investigate what's going on from this side. The grama of... Sabe. Esperamos que aquí nos den munición, porque si estamos un poquito a casones. Okay. Ah, casi. De nada. Felices. Vamos a ver qué compramos, mis mancos. Y... Vamos a dejar aquí el episodio. Okay, son minas de proximidad. Tenemos aquí el cañón lineal. Bueno, vamos a vender primero nuestros circuitos. Se me antojaría, se me antojaría. Bueno, creo que mejor vamos a irnos a comprar movida de esta. Para estar al 100%. Vamos aquí a guardar lo mismo, mis mancos. Y en el siguiente episodio seguiremos explorando aquí la nave. O bueno, donde estemos. El mundo. A ver hasta dónde llegamos. Y la verdad no sé cuántos episodios nos queden. Pero pues pronto terminaremos el juego, yo creo. Hasta aquí pues el episodio, mis mancos, de Dead Space. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente episodio de Dead Space. Hasta luego y gracias por acompañarme. Bye. ¡Gracias por ver el video!